Bienvenidos al 1-2-3 de la formalización laboral. El día de hoy hablaremos sobre la contratación de trabajadores extranjeros. ¿Qué registros debe cumplir para contratar a un trabajador extranjero? Para contratar a personal extranjero es necesario que el postulante se encuentre en situación migratoria regular. Los trabajadores extranjeros gozarán de los mismos derechos que los trabajadores nacionales contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada. En ese sentido, es necesario suscribir un contrato de trabajo escrito a plazo determinado con una duración máxima de 3 años. Adicionalmente, se debe poseer la copia legalizada del título profesional o técnico del trabajador o, en su defecto, de los certificados de experiencia laboral que estén vinculados al objeto del servicio contratado. Si estos documentos están en un idioma extranjero, se debe adjuntar su traducción oficial. ¿Existen límites de contratación de trabajadores extranjeros? Debido a que la normativa da preferencia a la contratación de trabajadores nacionales, un empleador solo puede contratar como máximo a personal extranjero en una proporción del 20% del número total de sus trabajadores y sus remuneraciones no podrán exceder del 30% del total de la planilla de sueldos y salarios. Se produce excepciones a estos porcentajes limitativos. Cuando se trata de personal profesional o técnico especializado. Cuando se contrate personal de dirección y o gerencia de una nueva actividad empresarial o en caso de reconversión empresarial. Cuando se trata de profesores contratados para la enseñanza superior, para la enseñanza en colegios particulares extranjeros o para la enseñanza de idiomas. Cuando las empresas sean del sector público o hayan celebrado contratos con organismos, instituciones o empresas del sector público. Y cuando se establezca por decreto supremo. ¿Cómo se desarrolla el proceso de contratación? Luego de reunidos los requisitos, se presenta una solicitud a la Subdirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, adjuntando lo siguiente. Tres ejemplares originales del contrato de trabajo. Una declaración jurada conforme al formato establecido por ley en la que la empresa determine el cumplimiento o la exoneración de los porcentajes limitativos de contratación de extranjeros. La copia legalizada del título profesional o técnico o el certificado laboral del trabajador. Y la constancia de pago del tributo correspondiente a la tasa por contratación de personal extranjero. Luego de ser autorizada la contratación por la Autoridad Administrativa de Trabajo, se da por iniciada la relación laboral. Sin embargo, solo podrá hacer una prestación efectiva de servicios después de haber obtenido su visa de trabajo ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. Recuerda que están exentos del trámite de aprobación del contrato y de los porcentajes limitativos los trabajadores extranjeros comprendidos en el artículo 3 del Decreto Legislativo 689. Si tienes alguna duda, llama al 0800-16872 la línea gratuita del Ministerio de Trabajo o visítenos a www.trabajo.gov.p Recuerda que con la formalización laboral mejoras tú, mejora el Perú. ¡Hasta la próxima!